Que no te hace gracia, pues ya, pero ¿y el resto? Porque claro, cuando estaban todos los analistas preparando cositas muy sesudas de las elecciones para decir hoy en los programas, vas, cambias el rollo y hablar de otra cosa. Esto no es bonito, Pedro. No, no. No lo es. No. Que te dan igual los analistas, pues ya, pero ¿y el resto del país? Porque has hecho la declaración a las 11, a la hora del bocadillo. ¿Tú sabes el estrés que ha generado en la obra esto? ¿Era necesario?